Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el grab-up de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Hace bastante tiempo que no grabo, así que estoy entre espesa y poco fluida, así que me he traído una taza de ti. Y voy a contaros un poco cuáles han sido mis lecturas de los últimos meses del año, antes de que 2018 se me eche encima y no pueda ponerme al día. El último libro del que os hablé fue Sombras de Identidad, la tercera parte de la segunda trilogía de Mistborn. El spin-off que formaba parte de la serie Mistborn y que la verdad no estuvo nada mal en general, pero deja tantas incógnitas al azar y tantas cosas sueltas que todavía tengo opiniones encontradas al respecto. No ha estado mal del todo, Sanderson como siempre promete y da una lectura entretenida, con trama interesante asegurada, así que es cierto que esperaba mucho más de él como autor, pero también es una novela un poco más distendida, un poco menos fuerte, un poco menos especial que la trilogía Mistborn original, pero no deja de ser una novela de Sanderson, con lo cual tiene un nivel bastante alto. Y bien, el siguiente libro que leí, que ya os lo mencioné en el anterior book haul, pero no sé, hace como mil años de aquello, fue La leyenda del hechicero de Taran Mazaru, la tercera parte, y cierre de la trilogía de La leyenda del hechicero. Es cierto que como trilogía puedo decir tranquilamente que no es nada espectacular, sí que también es cierto que como novela esta y la anterior son las mejores de la trilogía, y con esta pues Taran Mazaru pues ha demostrado un poco a sí mismo su capacidad como estrictor. No está nada mal, es una novela juvenil, y por lo tanto tiene ese talante poco elaborado, al que le faltan algún giro interesante, algo que realmente impresiona al lector, pero no está mal. La novela está correcta, tiene unos personajes bastante interesantes, tiene un mundo muy interesante que lo ha creado bastante bien, que puede seguir explotando. Siempre va de la mano de ese contexto muy muy reducido, de ese foco de atención muy muy reducido, y todavía le falta bastante que explotar del contexto de la novela. Y luego por supuesto el tema de los compañeros, de los demonios, y tiene muchos elementos que son muy fácilmente explotables, y que actualmente le gustaría a muchísimos lectores, así que espero que dé un poco más de sí, y que alguno de sus proyectos lo traiga de nuevo a esta trilogía, y sea más interesante todavía si cabe. La novela por supuesto os la recomiendo. Vais a conocer a un autor que seguramente puede dar mucho más de sí. El siguiente libro que leí es un libro que he visto recomendar por Twitter como millones de veces, y gracias a ese tipo de cosas pues he dejado de entrar. Y es la quinta estación de Jemisin. La novela me ha gustado muchísimo, sobre todo me ha gustado mucho el carácter que tienen los personajes, que creo que es una de las cosas que más impresiona de la novela, y también me ha gustado muchísimo el contexto y el entorno, los poderes sísmicos que tienen los personajes y ese tipo de cosas. Me ha gustado mucho. Luego tiene en la novela una contraposición temporal, que al principio me resultó un poco caótica. Un poco más avanzada la lectura ya te das cuenta más o menos cuál es el talante del relato. Es una mecánica de lectura bastante entretenida, dio bastante de sí, y conoces a los personajes en unas perspectivas totalmente distintas. También entiendes la capacidad de autoregeneración que quiere mostrar la autora. Lo siguiente que leí fue esta pedazo de novela fantástica y espectacular de Sithin' View, El Bosque Oscuro. La segunda parte de El problema de los tres cuerpos. Esta es una de esas novelas que yo ya sabía que me iba a gustar y que la he leído pues con unas expectativas bastante altas. En esta segunda parte me he encontrado más de lo mismo de lo que había en la primera parte y también he encontrado pues pequeñas contraposiciones, nuevos dilemas sociales, morales, todo un poquito llevado al extremo de lo que nos ha dado el problema de los tres cuerpos. Tampoco quiero deciros más porque es todo como un poco obvio, pero también tiene su... No sé, es que hasta que no lees la novela no eres consciente de lo que te están diciendo. Y además esta es una de esas novelas cuyo título es un spoiler, pero como tiene tantos matices, una variedad de personajes bastante importante y una cantidad de dilemas también relativamente inteligente, Es bastante difícil que realmente hasta que no lees el libro no entiendas lo que supone el título. Así que os recomiendo muchísimo la novela y si os gusta la ciencia ficción por supuesto os recomiendo que, por favor, leed esto. Así de simple. El siguiente libro que leí fue Las puertas de la casa de la muerte, la segunda parte de Malaz el libro de los caídos. Ha demostrado que trata una saga muy densa. Es una fantasía bastante densa, muy intrincada y la cuestión es esa, que te puedes hacer un verdadero río. A los lectores que le guste George Martin, o sea, el autor de Juego de Tronos, les va a encantar porque tiene ese talante. O sea, le produce mucha curiosidad que esta saga tenga ahora tanto protagonismo. A pesar de ser un relato épico y también tiene su magia, su fantasía, sus monstruos y sus cadenas, es un relato muy, muy completo, muy, muy complejo. Tiene absolutamente todos los elementos. Te pierdes en la maraña de tramas, subtramas, arco principal. O sea, cuando te quieres dar cuenta, es un verdadero lío en general. Es una saga muy densa, hay que dedicarle bastante tiempo y de verdad que desde luego me está gustando mucho, pero desde luego os recomiendo que si os apetece leer Malaz, seáis conscientes de la complejidad. Si sois como yo que no os gusta dejar los cuadros a medias, os va a estar carcomiendo por adentro bastante tiempo. Lo siguiente que leí fue Tradición en Ithman de Alwin Hamilton, la segunda parte de la trilogía de la rebelión del sol. Esta novela es juvenil, está ambientada en un desierto, gobernado por un sultán, sus hijos, que ha dejado de entrar a un pueblo bárbaro para que básicamente usurpe sus tierras y maltrate a sus habitantes. Así que todo el mundo está muy enfadado y todo el mundo tiene ganas de cortarle la cabeza al sultán. Y en esa parte, o sea, en ese punto de la historia estamos, en si le cortamos o no le cortamos la cabeza. La novela me pareció súper entretenida y después de haber leído novelas tan densas, me pareció también muy distendida, muy rápida, muy ágil. La trama me pareció también muy simple, pero a la vez muy bien desarrollada, sin liarse en extravagancias, sin tener un excesivo drama. E incluso la trama romántica totalmente innecesaria y absolutamente metida con cazador, me pareció adorable por sí misma. No es una novela espectacular que vaya a hacer que os explote la cabeza, pero tampoco está mal, está muy bien escrita, está bastante bien desarrollada, no se detiene demasiado en los detalles, pero no deja de tener acción y los momentos de mayor lentitud en la narración están bastante bien conseguidos. Pero además de esta trilogía, porque como todo el mundo habla también de ella, pues sí, tampoco me ha decepcionado especialmente. Espero leer la tercera parte y que sea pues igual o mejor que las anteriores, con eso me conformo. El siguiente que leí fue Las guerras de Caliban, la segunda parte de El despertar del Leviathan. Me invento cosas, sobre todo cuando tiene que ver con los nombres. Esta novela me encantó muchísimo, tenía que haber leído también Luna de Lobos, pero he sido una negligente absurda y todavía no lo he hecho. Pero esta segunda parte llegó a mis manos y me puso con ella enseguida. No creo que sea tan intensa como la primera parte, no le ha dado todas las vueltas de tuerca que pudo dar la primera parte, pero tiene estructuralmente, es una novela muy parecida a su antecesora, pero tiene más personajes, con lo cual se extiende más y se regodea un poco más en lo que es la parte menos activa, en la parte política, que era la que realmente faltaba dentro de la primera parte. Aquí se recrea un poco más en esa faceta de la novela, porque tiene bastante protagonismo y conocemos a personajes que la verdad dan muchísimo de sí, y son encantadores, magníficos, preciosos, pero sí que ya empiezo a verle las grietas. Hasta ahora la han estado haciendo muy bien. La novela me encanta, es fantástica, pero es que una de las facetas que yo más valoro de este tipo de novelas es la ambientación, el detalle, el cuidado y el mimo que se le pone al contexto donde se desarrolla la historia. No tanto en sí la historia, porque realmente la historia de estas novelas es muy buena, tiene sus giros, su acción, tiene unos personajes que están muy bien desarrollados y algunos que dan bastante más de sí y nuevas incorporaciones que me parecieron estupendas, fantásticas y muy, muy intensas. Así que no tengo ninguna queja al respecto, pero desde luego una de las cosas que más me gusta de esta novela es la ambientación y la capacidad de detalle que tiene respecto a ello. Sin embargo, creo que la trama podía haberla tomado desde un cariz un poco menos obvio, un poco menos cliché y haberse expandido un poquito más y haber salido de zona de confort generalizada, que es lo que me ha parecido un poco esta novela. Si habéis leído El despertar de Leviathan, os recomiendo muchísimo continuar con Las guerras de Caliban. No sé si es Leviathan, Caliban, pero leedlos. La siguiente novela que leí era algo que tenía que leer este año sí o sí, no me podía perdonar a mí misma no hacerlo y es Mañana Azul de Pierce Brown, la novela que cierra la trilogía de Amanecer Rojo. Tampoco voy a decir que fuera un sinsajo de la vida. Tengo que reconocer que tenía unas expectativas bastante altas, bastante infladas después de haber esperado tanto tiempo por esta trilogía y luego no solamente eso sino que tened en cuenta que después de haberse casi dos años que leí la segunda parte lo que me queda a mí son recuerdos y apetencias muy concretas y sensaciones de mucho furor, mucha excitación y mucho, mucho ímpetu. Entonces esta novela no ha sido tan eufórica, por lo tanto no es que no me haya gustado sino que le ha faltado un poquito. Al margen de mis ideas así un poco extravagantes, la novela ha estado bien, ha estado bastante bien construida, ha tenido como tuvieron las anteriores muchos giros interesantes, muchas salidas de tono que animan muchísimo a la lectora a seguir leyendo y además los típicos dilemas éticos y morales de los protagonistas que te los puedes encontrar. Además, uno de los contextos a los que ha dado vida el autor es un punto de vista en el que no te puedes fiar nunca de nadie por lo tanto por lo tanto las traiciones están a la orden del día y pueden pasar en cualquier momento y estás sospechando de en todo momento que todo salga al revés de como esperas que salga que además vaya alguna vuelta de tuerca desesperada en las novelas. Me ha tenido esa sensación de que le ha faltado a la autora ha faltado un poco de la chispa inicial con la que inició Amanecer Rojo con la que inició esta trilogía. Tengo entendido que la autora va a seguir trabajando en este universo y la verdad es que espero que así sea porque el contexto y la historia y la ambientación de la novela la verdad se ha conseguido hacer algo espectacular para ser una novela juvenil la verdad es que yo estoy exigiendo bastante porque con otras novelas juveniles soy perfectamente consciente de que no están pensadas para dar más sin embargo con este autor había visto que podía dar mucho más con un contexto y con una línea muy juvenil y tampoco se alejaba de los cánones y los estereotipos que marcan una novela juvenil como decía el autor está trabajando en otras novelas dentro del mismo contexto así que espero con muchísimas ganas saber qué más ha conseguido el autor haberse creado unos personajes tan intensos y tan buenos como con esta trilogía y si es así pues lo disfrutaremos y si no pues se lo diremos porque somos así de bocadas lo siguiente que leí fue 20 de Manel Loureiro y es esta es una novela que no tenía pensado leer la había visto había ojeado cosas pero no tenía pensado leer hasta que escuché al autor tuve la oportunidad de ir a la presentación en Madrid de El Corto que acompaña a la novela en su lanzamiento El Corto lo han realizado algunos de los youtubers más famosos de la esfera nacional la verdad es que les ha quedado muy chulo muy entretenido captar atención que es lo importante sobre la novela llamame atención pero no me ha llamado tanta atención El Corto ni la presentación en sí ni tanto es así como la opinión y la capacidad que tiene el autor de verborrear hasta la estilación yo creo que ese hombre creo que es un hombre que no se cansará de hablar nunca es incapaz de dejar de hablar y me encanta porque es de esas personas que empiezas hablando del tiempo que va a hacer mañana y terminas hablando como la humanidad terminará fusionándose con inteligencia artificial ¿sabes? o sea es muy curioso como funciona su mente y entonces la verdad es que me llama muchísimo la atención que podía dar de sí una persona de ese talante en una novela y luego la novela en sí no me llamaba la atención en un principio básicamente porque es un post apocalíptico que no me llamaba la atención pero él consiguió convencerme con algunos argumentos como las llamadas de atención sobre la obsolescencia programada la incapacidad de almacenar el conocimiento con la destreza suficiente como para que realmente en un entorno hostil este pueda ser aprovechado por próximas futuras generaciones que no tengan ese acceso a la tecnología tal como lo conocemos actualmente y esos son un par de elementos que me llamaron muchísimo la atención y que fueron los detonantes de que finalmente quisiera leerme el libro y luego además como digo la capacidad de este autor por empezar a hablar y terminar abarcando el universo entero en un momento o sea que me pareció espectacular la novela no me ha decepcionado en absoluto tiene absolutamente de todo tiene acción tiene riesgo tiene bastante adrenalina y luego tiene muchos llevaneros de cabeza escenas tramas románticas totalmente innecesarias pero muy 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 bonita y además le ha puesto chispa que es lo importante cuando se pone una trama romántica en una novela que tenga un poco de chispa un poco de dilema un poco de de ética y moral y que de quede un poquito más de de la simple del simple hecho de de follar por follar básicamente una novela muy interesante bastante bastante amena bastante bien conseguida ha conseguido darle a la trama los giros necesarios en los puntos necesarios como para que la novela sea súper entretenida y no os baje el listón en ningún momento y el final también me ha gustado muchísimo porque cumple con todas las expectativas de una novela uno de los siguientes libros que leí fue Arcanum ilimitado de Brandon Sanderson de este libro ya os hablaré más porque tiene muchas cosas lo que he leído son algunos relatos la verdad es que me han gustado algunos han esclarecido un poco más pequeños detalles que habían quedado colgando en alguna de las lecturas que ya he hecho sobre Sanderson como no lo he leído todo de Sanderson no he podido leer todos los relatos o por lo menos no he querido leerlos todavía por supuesto os recomiendo la colección de relatos porque si os gusta el universo y si os gustan las novelas de Sanderson os van a encantar conocer algunos detalles extra os animo a que le echéis un vistazo por lo menos e intentéis pues completar algunas de vuestras lecturas pues con esta con esta colección de relatos mejor dicho antes de que acabara el año tenía que cumplir con mi sino y mi vergüenza y terminar de leer Beast que la verdad es una novela que tampoco tengo mucho que decir de ella está bien está bien construida es una novela juvenil sencilla simple unos personajes bastante estereotipados muy cerca a todo del cliché tiene apenas 250 páginas y os podéis encontrar que os leéis esto una tarde en el metro una tarde tonta un viaje tonto pero para acabar el año lo que leí fue la primera parte de la saga Storm Dancer de J. Christophe o sea sé que mi pronunciación es horrible pero os dejo la foto aquí para que la veáis leí la primera parte o sea releí la primera parte y me puse con la segunda parte y releí la primera parte porque prácticamente no me acordaba de no me acordaba de cosas pero había detalles demasiado difusos en mi memoria como para que realmente pudiera leer la novela y encontrarme con que me enteraba de algo así que dije una relectura rápida y vamos a seguir con la trilogía que la verdad es que tenía ganas de terminarla porque a principios de año pues completé la colección así que voy a empezar el año pues leyendo Kingsleyer y Ensinger y ya os contaré en el siguiente grab-up que me han parecido las novelas y nada eso es todo por este vídeo espero la verdad que os haya gustado y nada nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo y